Juan Vidal estuvo recientemente en el paradisíaco puerto de Acapulco, guerrero, y tiempo perfecto que aprovechó para ejercitarse en la playa. Además de meditar, nos comenta que para él no es indispensable un gimnasio para poder realizar ejercicios y revela cómo logra mantenerse en forma y nos confiesa que se debe al público, por eso cuida su imagen, pero esto, le ha costado propuestas indecorosas, estoy acostumbrado a hacer ejercicio, ¿qué hacías tan excitante en Acapulco?, fui a mediados de diciembre, estuve en el festival de mariscos, solo tres días, aproveché para hacer un poco de ejercicio en la playa, ¿te gusta? ¿Realizar ejercicios en playa? Sí, obviamente estoy acostumbrado a hacer ejercicio, pero cada vez que puedo entrenar al aire libre, me gusta más, lo utilizo para meditar, para rezar, para relajarme, ya que soy del Caribe, me encanta el mar. ¿Debe ser delicioso, realizar estos ejercicios en playa? Sí, pero además lo hago con el propósito de mostrarle a la gente, que no es necesario ejercitarte en un gimnasio, pueden hacerlo al aire libre y la playa cuando se den bien. Una escapadita, es ideal, y cada vez que puedo lo hago, el mar y yo tenemos una gran conexión, ¿te gusta el mar? Sí, por supuesto, además tenemos una gran conexión, ¿sabes? Vine en el mes de diciembre para rezar, frente al mar, darle gracias a Dios por la salud, por mi familia, para agradecer todo lo que la vida me da que más disfrutas de la playa, mira el ejercicio también lo incluyo porque hace algunos años durante la obra de teatro, X-US 2000, me lastimé un tobillo que aún no me ha quedado bien, así que hago un poco de terapia utilizando la arena, es cuando hago ejercicio con el mismo como rehabilitación para cuidar mis ligamentos y más que a cierta edad, ya debemos cuidarnos más, cuánto tiempo realizas ejercicio y de qué tipo, hice 45 minutos, lagartijas, que son algunas abriendo las piernas y cerrándolas al mismo tiempo, la arena es muy buena, a pesar de que es pasada te permite tonificar y marcar, y la disfrutas al máximo, soy una persona a la que le gusta cuidar mucho su imagen, pues, sigues teniendo, cuerpazo, me gusta cuidarme mucho, también caminar durante unos minutos en la playa, respirar la brisa es maravilloso, o un contacto que les recomiendo, me cuido primeramente por salud, pero también me debo, al público y debo tenerlos contentos, cuido mucho mi imagen, supongo que muchas mujeres te tiran la onda, sí, mujeres, y hombres, yo no soy un tipo que me incomode, que un hombre me tira la onda, porque respeto a mi público, eso sí me doy mi lugar, pero agradezco que me tengan cariño, también debe haber muchas personas que te tiran la onda grueso, ¿qué les dices? Gracias por ver el video.